El rap para mi El rap para mi Siempre estará en mi corazón El puto rap está en mi piel Y yo no me puedo desprender de él Si yo fuera una abeja Para mi sería miel Es para mi como un lote con tallas de alcohol Para más fiel Rap es aquel que me hipnotizó Que me drogó de acto seguido En él me adentró Y estuve tiempo navegando por sus mares Aprendiendo trucos Que hoy suelto a pares Bárrafos soltados Directamente del corazón exportados Son concordados Como el senado siempre bien pensado En eso pensamos Los junkies del rap Como maricones piensan en petar culos En el blackjack En todos los momentos Y en todos los lugares Jugando con las palabras Como si fuesen malabares Soltando con estilo Todas mis putas verdades Es como la medicina Que me cura a mi los males Porque rap Como forma de expresión Rap Por ir desde el corazón Rap Como te quieres de cabrón Rap Siempre te hará en mi corazón R.A.P A ti siempre te amaré Te daré todo lo que pueda Y siempre te adoraré Estaré dispuesto Y te serviré A la hora de combatir Pa' cagarme los cabrones Que te vengan a maldecir Yo Puto Magic Rínculo cerrado 2-0-0-5 En tu puta cara cabrón Casa del rover yo R.A.P